Avanzan los trabajos realizados dentro de la campaña de desasolve de arroyos y alcantarillas que inició el gobierno municipal. Los sectores correspondientes al arroyo tecnológico y los nogales fueron los primeramente atendidos por la gran cantidad de desperdicios que en ellos se encuentran. Estamos haciendo por etapas, empezamos ahí en el arroyo que está en la tecnológico, esa parte donde está el rastro, toda esa parte. Y también empezamos acá por la colonia ferrocarrilera, atrás del ferrocarril, toda esa parte ya que nos llevamos del puente de los soldados hacia acá hasta llegar al puente de aquí, que están haciendo en el puente encantado. Yo creo que la semana que entra, lunes o martes, la semana que terminamos esas etapas y vamos a seguir el arroyo hacia arriba, todo Vía Sonora, todo eso. Los arroyos más importantes que son aquí el arroyo Vía Sonora, que nace desde la Pirinola, que nace del puente de Encinas hacia acá. Y también vamos a, que es desde el represo, el tecnológico, desde el represo hasta acá, hasta abajo, hasta la tomatera. Yo creo que un 80% sí le vamos a alcanzar a limpiar los arroyos. Se espera que las lluvias de este año sean cuantiosas y la Dirección de Servicios Públicos dice estar preparada en caso de que sea necesario el uso de maquinaria para el raspado de las calles. El ayuntamiento no tiene equipo, o sea, tiene una retro y una moto conformada, nada más, es todo lo que tiene. Entonces ya hemos platicado con gente que tiene maquinaria, dompes, que en un momento dado de que las calles de Nogales, como cada año de las lluvias hay problemas, ya estamos consiguiendo que nos den buen precio, para que nos ayuden y están dispuestos, también estamos preparados, ya no más que empiecen las lluvias, ya ellos van a saber, empieza la lluvia, hay problemas y se tienen que venir porque no tiene caso andar, ¡ay, que vente, que no! Inmediatamente se van a venir a preparar aquí en el taller y ver los problemas para solucionarlos de inmediato. Se recomienda a la ciudadanía que una vez que los arroyos se vean crecidos con la llegada de las lluvias, eviten tirar basura a los cauces para evitar que el embovedado se tape y esto provoque problemas mayores. Cuando vengan las lluvias que no echen, cuando vengan los arroyos crecidos que no echen basura, ni colchones, ni nada que no echen. ¿Por qué? Porque se puede tapar el embovedado que hay, ¿no? Que puede haber embovedado y creo, dice, dice, no me consta, que hay partes que no están muy buenas, ¿no? Desde hace varios años, la administración pasada lo comentó, entonces, ¿para qué buscamos problemas? Se tapa el embovedado y va a haber un problema muy serio, que ahí le encargo a la comunidad, ¿no? Que no echen, que mejor nos llamen, ¿sabes qué? Tengo basura aquí, la quiero tirar. Llamen los teléfonos, es 339 55 y 354 74. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.